Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, cante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque hay una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca en esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra No habrá más guerra Si en mi música hay amor Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerra Si en mi música hay amor Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Que el mundo escuche tu voz, porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones.